¿Cómo es esto? T3 Arena, ¿verdad? ¿Así se llama el juego? Sí. Bueno, esto es shooter así 3 contra 3 al estilo de Counter-Strike y compañía, ¿verdad? Yo sí que no sé mal de estar. Bueno, estoy acá en llamada con Legoshi y voy a poner la descripción el link o en el comentario, por cierto, el link de su canal para que puedan visitarle. ¿Cómo estás Legoshi? ¿Cómo te va? ¿Qué podemos esperar de este juego? Más que nada, diversión y algunos que otros nervios de sacar también. ¿Qué dice? Lucha en equipo, tres jugadores trabajan juntos para derrotar enemigos a la facción contraria. Los compañeros de equipo pueden elegir diferentes combinaciones de héroes para formar una cooperación ofensiva, defensiva y hitcast. Derribar, mi amigo, da un punto. El primer equipo van a optar 20 ganas. Bueno. Tiene que ser inicio rápido para mí, por lo que veo. Yo sigo mejor en quitar a mí o yo a vos. No, no puedo. O sea, evidentemente no puedo, si no me hubiese dejado. Bueno, estoy de joya. Yo te da vuelta. Al mío, donde dice lucha en equipo, dice invitar a equipo. Ahí tiene que probar. Ahora el novato no puede decir invitar a un equipo. Veras horas, bueno. Está bien, está bien. No sé cuándo. 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 Algo así. Porque hay el tipo que te considera un novato nomás el juego con la alentra. Vamos a ver qué pasa porque. ¿Cómo disparo y esas cosas? Yo no sé nada. Poder entrar, opciones y ahí vos configurar. Ay, ay, voy a ver qué hago le antes. Hay un juego que se llama... Ah, mira, no me acuerdo. Frack creo que se llama. Veinte amigos. Bueno, eh... Tócalo vacío para cerrarse ahí. What? Y ahí voy moviendo. Y con qué disparo le antes. Con Q. Ah, con Q es. Dios mío. No, tiene un radar tampoco, eh. Eso que me estoy fijando. Es porque son los que tienen su habilidad en el radar. Es difícil lo que tenga el radar. No, vale. Ahí tira su habilidad. Y va recargando. Ahí le... Dispare ya. Mi cuerpo es el primer campo de entrenamiento y... Ah, hay un campo... Hay un campo de entrenamiento. ¿Vale? Ah... ¿Qué onda, Peo? En el campo de entrenamiento? Si. Qué onda, Peo. Voy a ver, va. Ahí va. Vola. se nota que mucho ya ligar en este bueno faltan tres para ganar se mejoró muchísimo lo que es en los como tal te causar la efe o lo para para estas cosas luego si te falla más el disco no 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 mejor ahora voy a que puede poner campo de entrenamiento y puede ser tipo una pequeña sala ya qué tal sale dando por ahora se porta bien lo que es el shooter eso me parece raro me parece curioso en este juego si las prácticas no necesitan paciencia vamos a aprender rápido ahí está yo tengo una pistolita hermano no sé si hay armas automáticas y compañía eso depende de los jugadores que de vos comienzas a desbloquear tienen cada habilidad especial y diferente arma no tiene granada ahora no no tiene ese otro personaje es lo que tiene granada varía la habilidad y también sus armas dependiendo de personas no es bueno nueve llegamos hasta ahora nueve a cuatro de la partida tipo a los veinte o antes que termine el tiempo ahí ganas si once de venta ¿qué personaje de todo cual ahora? tengo la chica esa ¿cuál tipo va a querer alento? cabello blanco es roquera es tipo una roquera si si una roquera un 3-3 mira voy a salir para curarse ay dios mío rodeado si no me va a tapar bien ahí a tres estamos dale dale uy ay dios mío se me tronan un poco los controles a veces ¿cómo? ahí ganamos allá veinte o trece y bueno y bueno Omar ¿qué tal ahora? se supone que invita un poco ahí si podes ahí te voy a invitar dale pero ya te invité ah pudiste ah pudiste si bueno a ver eh donde veo eso lo siguen voy a reclamar la personaje de esta gloria héroes acá tengo que cambiar ahí seleccionar bueno eh tu invitación tiene que estar supuestamente si ahora o si no ve ese que yo te dije que tiene que ver en campo de entrenamiento y tiene que ver tipo en renzal pero no está campo de entrenamiento no existe o sea vos entras lucha en equipo y solamente tenemos otro feo no hay campo de entrenamiento claro y entró a veces en lucha en equipo ahí en ese que dice modo trofeo capaz que ahí te aparezca no y no aparece o sea lucha en equipo armadice ahí ahí está luego o sea no hay otro modo los otros están todos bloqueados hasta carrera ahí viejo Bill Choco te acorda te acorda ese juego no va no conoce ahora no creo que no ese era el equipo pero el objetivo no era matar sino que era otras cosas tenía que llevar leche de un campo al otro era tipo tipo el de la bandera era que onda no dispara eso eso ah eso ah ya todo No, no, no. No, no, no. Bueno, esto de correr es lo que no tiene. Uy. Y te vas a correr más lento son eso, sí. Tienes que saltar, saltar y saltar cuando te vienen a limpiar a matar. Sí. Ah, me confunde la habilidad de esta. Facha, facha, facha Se siente Se siente Entretenido de momento Esta parece bastante De una optimización general Lo que te iba a pegar Si es que estábamos así entre toditos Solo que estábamos en el grupo O jugábamos 3 contra 3 Ahí si va a ser más difícil porque Vamos a jugar entre nosotros ¿Es una dispara? ¿Por qué no dispara? Ese tiene creo que disparo automático O lo puedes configurar para disparar algo Ahora tengo la segunda campeona Seguramente tiene que cargar todo Un buen rato A él le maté ya La derecha, la derecha Y ganamos La derecha ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Salta! ¡Movete, Dios mío! ¡Suscríbete! Seuálame, Locke. Sof. ¡Ay, molida que es el personaje no servía para lugar de cerradón! ¡Suscríbete! que ha planchado otra vez ay dios mio no entiendo luego muy bien la jugabilidad no entiendo, es como que no me responde como yo quiero los controles y todo eso no se si es una descoordinación con el tiempo de carga la habilidad o algo asi no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo que me... no entiendo 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 no entiendo